Cada día yo te quiero más, y la muerte no va a separar Desde el cielo te voy a alentar, te pido a los jugadores A ti a por los colores, lo único que quiero Es la estrecha campeón de la libertad Yo te quiero más, y la muerte no va a separar Desde el cielo te voy a alentar, te pido a los jugadores